Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón, vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar! ¡No puedes ni cantar! ¡Dale campeón, dale campeón, vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar! ¡Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo lo técnico, las copas están allá, ustedes no sacamos nada, te la llevo el pueblo… ¡Ey! 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 ¡Canta conmigo! ¡Ay, calenta la selección! ¡Oh, oh! ¡Ay, calenta la selección! ¡Ay, calenta la hasta la muerte! Porque Argentina yo la quiero, porque es un sentimiento, lo llevo en el corazón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ey! ¡Inc원 Sciences! ¡Ey! 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 Un minuto de silencio! ¡Pará, pará! ¡ Emirada, surreta, bol screen! E, a, e, a, e, a, e, a, ea! E, a, 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 a, e ¡Humirnos en silencio para comer! ¡Ay, mamasa! ¡Ay, mamasa! ¡Ay, mamasa! ¡Ay, mamasa! ¡A la garra, Nico! ¡No! 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 Que terminó, fue en el Balacaná La pica de gordo con azúcar ¡La bolsa! ¡No! 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 ¡No!